Esto es Viviendo la Movie con Robert Adams, o sea, yo. Hoy estamos estrenando un nuevo día en Viviendo la Movie porque así ustedes lo pidieron. Hoy voy a continuar hablándoles acerca de cómo fue el rodaje del video musical Por Amor de Víctor Navarro. Y empecé la semana pasada, si quieres ver un poco acerca de cómo lo abordé en la parte de la preproducción, sé bienvenido a César Eilink. Pero ya en el rodaje, como les había dicho, tenía un guión que me pasaron y gran parte lo hice como si fuera un cortometraje, pero un cortometraje sin muchos diálogos. Solo hay una escena con diálogo que al final en postproducción puede que no termine así. Pero las demás eran escenas que primero necesitaban elementos visuales para contarse y puedo agradecer en ese sentido a la directora de arte. Y segundo, emocionales. Y eso era básicamente lo que buscaba cada vez que le explicaba a los actores qué quería. Y era simplemente poder captar un pequeño segundo de una emoción porque al final en un videoclip no vemos un rango de emoción por mucho tiempo. Con un pequeño segundo, luego puesto en postproducción, en cámara lenta. Algo que probablemente sea sutil, se puede hacer más grande. Y luego intercortarlo con muchas cosas. Y eso era básicamente lo que estaba buscando en cada toma. Por eso le insistía mucho al editor que probablemente de todas se pueda sacar un poco y es lo que estoy acostumbrado a hacer en edición. Y era buscando pequeños pedazos, básicamente haciendo un rompecabezas para armarlo después. Y nada, fue muy entretenida la filmación. Un grupo de personas muy chéveres por los que estoy agradecido. El DP nos ayudó a tener una estética muy movida. Y lo verán por cómo resultaron todas las tomas. Y creo que una de las cosas que aprendí de esto es a retarse un poco. Querer ponerle un poco más de historia a los videos musicales. Que lo veo viendo desde hace un tiempo y que definitivamente creo que le aportan bastante. Y hasta historias sencillas. Recientemente vi un video de Covín Quintana. Que básicamente está contado con personas de espaldas y de una manera muy creativa. Y Nuno Gómez, que es el director del que le hablé la semana pasada. También tiene muchas ideas creativas. Y los videoclips pueden ser desde muy narrativos hasta muy abstractos. Y realmente me gustaría hacer algo en todo ese rango. Fue para mí un placer dirigirlo y estoy a su disposición para el que me quiera en algún otro proyecto. Y nada, obviamente haré otro episodio cuando este video salga y probablemente lo publique acá. O eventualmente cuando salga actualice este video y allá en la descripción puedan ver el link del mismo. Y nada, no olviden comentar, suscribirse y darle a like. Y tampoco olviden las oportunidades son calvas y es mejor llevárselas por los pelos. Gracias. 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 Gracias.